Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel La temporada 2 del podcast te ayuda a entender cómo funciona la economía, los instrumentos en los que puedes invertir, cómo te afecta la inflación, entre muchas otras cosas. Y para ello seguimos viéndola como un pastel cuyas rebanadas hay que repartir mejor. Para estos efectos, soy pastelero, pero también doctor en economía, empresario, padre, abuelo, Luis de la Calle. Bienvenidos a esta nueva temporada de La tajada del pastel. Yo soy Marina Gómez Robledo, empleada, lo que mi generación llama Godín, y estoy buscando, como muchos Godínes, hacer un patrimonio. Y yo soy Rodrigo Hernández, emprendedor y consultor, entusiasta del ecosistema digital, interesado en entender cómo hacer crecer mi pequeña empresa en medio de una economía como la mexicana. En este podcast, analizamos y debatimos sobre los ingredientes que conforman el pastel económico de nuestro país. Ahora, con ocho nuevos episodios sobre temas que te ayudarán a perderle el miedo al dinero. La movilidad social, la importancia de las inversiones, sus riesgos y beneficios, los impuestos manejados por el SAT, los negocios y la informalidad empresarial, la inflación, macroeconomía y muchos más. Puede cenar complicado, pero te garantizo que es tan sencillo de entender como la receta de un pastel al que tú le vas a poner la cereza. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. ¡Buen provecho! Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.